Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos prácticamente terminando el primer trimestre del año 2016. Ciertamente el estudio de toda esta lección ha sido una gran bendición y quiero agradecerle a todos mis hermanos, maestros de escuela sabática, a todas las directoras de escuela sabática y también a nuestros alumnos que de manera fiel han estado con nosotros semana tras semana, mes tras mes, durante todo este trimestre. La lección de esta semana es la lección decimotercera y el título es un título que realmente inspira a cualquiera que con detenimiento escudriña que es lo que hay detrás de cada lección y esta semana no es la excepción. El título de la lección de esta semana es la redención. La redención es el fin de la rebelión, o sea, se acabó, no más rebelión. La redención es el final del gran conflicto. Se acabó el conflicto. Con la redención llegamos al momento cúspide, al clímax de lo que es el gran conflicto durante todas las edades eternas. Y la redención significa la salvación. La redención significa el rescate. La redención significa liberar del castigo por medio de un pago que se hace un pago de contado. En otras palabras, la redención es comprar por precio. Cuando Cristo dijo en la cruz, hecho está, se cumplió el plan de salvación, la redención ha sido lograda. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender sobre este hermoso tema. De tal manera que en el transcurso de esta lección usted va a aprender qué pasará con el diablo en el milenio. ¿Qué va a pasar con él? Esta es una interesante pregunta. Además de esto, usted va a descubrir las preguntas que nos vamos a hacer al llegar al reino de los cielos. ¿Cuáles son estas preguntas? Va a ser, ¿yo aquí? ¿Él aquí? ¿Ella aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y vamos a hacernos estas preguntas al llegar al cielo. ¿Por qué estas preguntas? Usted va a descubrir de qué se trata este tema. Al estudiar, usted también va a aprender cómo será el juicio final, cómo serán esos eventos en el juicio final, quiénes participan, qué es lo que hacen y para qué es necesario este juicio final. De tal manera que va a aprender durante esta lección y va a conocer en el transcurso de esta lección ¿Qué veremos al final del milenio? ¿Qué es lo que vamos a ver al final del milenio? Usted va a descubrirlo durante esta semana. Y para cerrar con brocho de oro, vamos a disfrutar este tema que es interesante. ¿Qué no habrá en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que no va a ver en el reino de los cielos? Esto es algo bien interesante. Por lo tanto, abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis en el capítulo 21, el verso número 4. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de esta lección, te pido que por favor allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, En el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Dios, Jesucristo, nos acercamos a ti. Tal como somos, Señor, polvos, imperfectos, pero, Señor, confiados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos acercamos a ti para que esa sangre nos cubra, nos limpie y nos capacite para tener la habilidad de comprender tu palabra, recibirla como un bálsamo, Señor, y que nos haga tener en nuestro corazón la bendición de tu presencia. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bien, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4. Son unas palabras maravillosas del visionario conocido como Juan. Dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Aquí el visionario Juan está diciendo, cuando estemos allá en el reino de los cielos, cuando ya todo este mundo lleno de maldad, de pecado, de conflicto, de rebelión, haya pasado ya, allá, ya no habrá más muerte, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza y todas esas cosas, ya no habrá ni memoria de ellas. De tal manera que la lección de esta semana llamada la redención es una lección que nos muestra la salvación, el rescate, la liberación del castigo por medio del pago que Dios hizo con el sacrificio de Cristo para tu salvación, para tu redención, para tu liberación. De tal manera que la gente se pregunta, ¿por qué surgió el mal? ¿Cómo surgió el mal? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? Bueno, aquí existe una respuesta bien clara. El mal surgió porque existía libertad. Dios le dio al hombre libre albedrío, le dio libertad. Y esta libertad implica, también está, por así decirlo, habilitada para que el hombre se equivoque y haga el mal. Por eso existe el mal, porque Dios le dio al hombre libertad, la opción de hacer lo que él quiera, incluso el mal. Pero sobre estas cosas Dios va a juzgar al ser humano. Al ser humano, de tal manera que dice, ¿por qué Dios no acabó con el pecado? ¿Por qué Dios no acabó con el diablo? Bueno, aquí es bien claro, dice, la respuesta llega al centro del gran conflicto. Y aunque hay muchos misterios en eso, él resolverá el gran conflicto de manera que, o sea, Dios va a resolver el gran conflicto, de manera que para siempre terminarán las preguntas acerca de su bondad, su justicia, el amor y su ley. De tal manera que todo esto va a tener una respuesta un día. Aquí no tenemos todas las respuestas, pero allá vamos a entender por qué sucedió, surgió el mal allá en, podemos decir, en el cielo. Cuando sucedió la crisis en el cielo, fue uno de los temas que estudiamos al comienzo de esta lección. También estudiamos lo que es la crisis en el Edén, cómo ese ángel cayó, vino a la tierra y así engañó a Eva y a Adán. Vimos la rebelión global también y los patriarcas. El conflicto durante el tiempo de los jueces. Y así fuimos tras lección, tras lección, hasta que darnos cuenta que el conflicto continúa, continúa y va a llegar hasta el fin. De tal manera que la victoria está pronto para llegar. Hoy está más cerca de cuando tú creíste la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que podemos ver que cuando Cristo venga, por segunda vez, como nosotros sabemos, entendemos y creemos por el testimonio bíblico, que quedará allá, estaremos mil años con él, él nos llevará, a los vivos nos llevará, a los muertos nos resultará, estaremos mil años con él. O sea, ¿qué va a pasar allí? ¿Por qué tenemos que estar mil años con él? Dice, tendremos mil años para obtener respuestas. Así es que después de la segunda venida, los redimidos vivirán y reinarán con él. Después de la segunda venida, cuando él baje hasta esta tierra, lo que algunos conocemos como la tercera venida. Pero en realidad es la segunda, solo que tuvo una estación allá en las nubes. Ahora, vamos a considerar los pasos finales del gran drama del conflicto, ya que estuvo en operación por demasiado tiempo. Así es que nosotros vamos a comprobar y ver que Dios es justo. Justos y verdaderos son sus caminos, como dice el libro de Apocalice. ¿Qué pasará con el diablo en el milenio? Bueno, esta es la respuesta y descubramos que nos enseña la lección en el día domingo con el tema que es Satanás atado. Muy bien. Estudiando la lección del día domingo, usted se va a dar cuenta qué pasará con el diablo mentiroso. Ciertamente, en este día, se describe claramente qué es lo que pasará con él. Recuerde que él es mentiroso, él es un delincuente. Todo lo que ha hecho en este mundo, él es el príncipe de este mundo, de la maldad que se hace en este mundo, de todos los malos que se hacen en esta tierra. Él es el príncipe, él es el príncipe de la muerte, del horror, de todo lo malo que pueda existir. Ahora aquí, en este día, la lección nos describe qué es para nosotros una seguridad y una esperanza de lo que Dios va a hacer al tener el control y atar a Satanás. Atar o ser atado es una de las muchas maneras. Son como, bueno, son literales, no solamente son simbólicos, aunque también son simbólicos y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí se presenta en este día lo que es ser atado. Los prisioneros eran atados, eran atados, bueno, con mecates o si no, eran atados con cadena. Estos que habían sido atados, dice aquí, en la lección presenta, gente que había sido atado por el diablo. O sea, el diablo ataba a las personas de manera espiritualmente. Y aquí podemos ver, aquí se describe claramente el poder mentiroso del diablo sobre aquellos que se dejaban embaucar, por así decirlo. Así que aquí dice, se describe además el acto de desatar, oye bien, el acto de atar y el acto de desatar. Cristo desató a muchos que eran oprimidos por el diablo. Cristo liberó, no solamente, bueno, a todos aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Igual manera, Juan el Bautista fue liberado, fue desatado, de alguna manera fue atado, él también. Y Jesús fue atado. Pablo, el mismo apóstol Pablo fue atado. Ahora, pero aquí se usa para describir el poder sobre el mal que Dios da a la iglesia, haciendo un símbolo de juicio. Ahora, en este día la lección nos refiere a Apocalipsis capítulo 20 del versículo del 1 al 3. Y nos pregunta aquí qué se describe aquí y qué esperanza se nos ofrece. Oiga lo que dice esta parte de la lección, es muy importante. Ponga atención, por favor. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente activa, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. O sea, un ángel vino del cielo, dice que tenía una llave, no era una llave literal, es una llave simbólica. Pero dice que con esta llave, además traía una cadena. Y con esta cadena dice que aprendió, dice lo encadenó, lo apresó, lo ató al diablo mentiroso, condenado y ladrón. De tal manera que dice la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue atado por mil años. ¿Por cuánto tiempo? Por mil años. Ponga atención a ese punto porque más adelante vamos a hablar más sobre esto. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Qué es lo que hicieron con el diablo? Fue encerrado. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. De tal manera que el diablo va a ser atado por mil años. Y aquí podemos ver lo que es algo interesante. El endemoniado gadareno lo ataron con grilletes encadenados. La mujer encorvada que tenía espíritu de... Bueno, que tenía ese mal, ¿no? Había sido atada por Satanás. Barrabás también había sido atado y fue liberado cuando fue intercambiado por Jesucristo. Así es que aquí vemos realmente lo que es la condena para el diablo, aunque solamente es la primera parte. Dice aquí, en todos estos casos vemos a Satanás tratando de mantener prisionera a la gente con aflicciones. O atar a los inocentes, permitiendo que el mal florezca. Sin embargo, Jesús, oiga bien, Jesús vino para deshacer las olas del diablo. Para romper con esas ataduras. Sin embargo, Jesús rompe los lazos de la muerte a fin de traer liberación a un mundo aprisionado por Satanás. Al fin, este será atado y arrojado a las tinieblas de afuera. De tal manera que Jesús viene para romper toda atadura del enemigo. Hay poder en el glorioso nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para dar libertad, para dar liberación, para dar redención. Como estamos estudiando durante esta semana. Ahora, esta misma lección nos muestra que ese poder de desatar, Jesucristo se lo dio a sus discípulos. Y así mismo, Jesucristo se lo dio a sus discípulos y sus discípulos al llevar este poder para desatar. Ellos lo tuvieron como iglesia. Dice aquí, es decir, Satanás no tiene poder contra Cristo y sus seguidores. ¿Por qué? Porque el Señor liberó a su pueblo de los lazos de Satanás. De tal manera que Satanás se le va a dar un poquito de su propio chocolate. Va a ser atado, echado afuera, allá en el abismo. Y no va a poder tentar a nadie. ¿Por cuánto tiempo dijimos? Por mil años. La pregunta es, ¿cuál es la promesa que tú tienes? Que te da liberación, que te da libertad, que te desencadena. Te voy a regalar una que a mí me encanta, que se encuentra en el camino a Cristo. Cuando venga el diablo con sus acusaciones mentirosas, tratando de hacerte sentir mal, di estas poderosas palabras. De tal manera que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en su sangre gloriosa y en su santo nombre para dar libertad. Pero el diablo está condenado y él va a ser encadenado, ¿por cuánto tiempo? Por mil años. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes. ¿De qué significa esto? Las preguntas de por qué. ¿Qué sorpresas tiene este día? Veamos de qué sorpresas tiene. Enseñando la lección en el día lunes, usted puede descubrir lo que es la respuesta a las preguntas de por qué. Generalmente la pregunta por qué es la última que se hace. Usted puede preguntar qué, cómo, cuándo, quién, dónde. Pero por qué es la última pregunta. Así es que esta pregunta por qué será la última respuesta que usted va a encontrar estando con el Señor allá en las alturas de las nubes en el tiempo del milenio. En Génesis capítulo 1, versículo 2, describe cómo la tierra estaba desordenada y vacía. El profeta Jeremías también describe cómo la tierra después de siete plagas fue desolada y estaba en un desorden. Tanto así que también en la segunda venida se nos presenta a cada ciudad de este mundo estará desolada por la mano de Jehová. Entonces la pregunta es, ¿para qué yo necesito tener esta respuesta del por qué? Bueno, aquí es bien claro que los efectos universales de la segunda venida explican muchas cosas. Número uno explica que nosotros seremos arrebatados, como lo dice el libro de Tesalonicense. Dice que nosotros lo que vivimos, lo que hemos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con los muertos en Cristo, seremos llevados al cielo y así estaremos con él por mil años. Ahora, seremos arrebatados, pero en la segunda venida, oye bien, ya se dio la primera resurrección. La primera resurrección es de los muertos en Cristo y los vivos que somos trasladados al cielo. Pero existe algo interesante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4, dice algo impresionante. Dice así, oiga bien, ponga mucha atención a esta parte del testimonio bíblico. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Oiga, ¿qué es lo que vio el visionario Juan? Miró tronos y ahí se sentaron los que tuvieron, recibieron la capacidad de juzgar. Oiga, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Oye, ahí los vio los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, estos adoraban a Dios realmente hasta la muerte y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. O sea, estarán allá, están allá mil años con Cristo. Pero la parte que nos interesa es el versículo 5. Escuche bien, ponga atención. Dice así, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son estos muertos? Vimos que resucitaron unos, los primeros, los que resucitaron con los que fueron trasladados al cielo. Los que seremos trasladados al cielo. Esta es la primera resurrección. Dice, pero los otros muertos, mire, dice, ni les da un nombre. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se da cuando somos trasladados al cielo con los muertos que los resucitan. Los muertos en Cristo. Pero hay unos muertos que murieron sin Cristo y por lo tanto se quedan allí esperando después del milenio. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, cuando venga la segunda venida, va a haber una segunda resurrección. Ahora, pero va a ser algo interesante. Esto es muy importante. Por favor, ponga atención. Cuando lleguemos allá, al reino de los cielos, estemos allí en las nubes con el Señor, usted va a tener una sorpresa. Va a decir, wow, estoy aquí. ¿Cómo la hice? No lo sé. Pero estoy aquí, en el reino de los cielos. Sí, usted se va a sorprender de verse allí mismo. También se va a sorprender de ver allí a gente que usted ni se imaginó que iba a ser salva. Esa gente tal vez la miró en pecado, en vicios y en problemas, pero lograron ser salvos. Y usted se va a sorprender por aquellos que fueron salvos que usted ni esperaba que fueran salvos. Pero la tercera sorpresa del por qué va a ser, ¿por qué aquel anciano de la iglesia no estará allí? ¿Por qué aquel pastor que predicaba con grande poder y ánimo tampoco va a estar allí? ¿Por qué aquel líder de la iglesia, tremendo líder, no está allí? ¿Por qué? Bueno, aquí está la pregunta. Dice, los salvos tendrán la oportunidad de que muchas de sus preguntas serán contestadas aún más asombrosos. Los redimidos juzgarán a los perdidos. Entonces vamos a decir, ¿por qué? Y vamos a preguntarle, o vamos a querer preguntarle al Señor, ¿por qué no se salvó el anciano? ¿Por qué no se salvó el pastor? ¿Por qué no se salvó aquel evangelista? ¿Qué pasó con el hermano, con la hermana? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces aquí dice, dice aquí muy claro. Junto con Cristo, junto con Cristo juzgan a los impíos. Dice aquí, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Así es que nosotros vamos a juzgar a los impíos, pero también vamos a juzgar a los ángeles, a los ángeles que se cayeron. Y vamos a decir, bueno, ¿por qué estos perdidos están perdidos? ¿Por qué? Dice aquí, dice, veremos las innumerables veces que Dios llamó a los perdidos con palabras de bondad y amor. O sea, ellos fueron llamados. Dios los llamó, Dios los llamó, pero ellos eligieron el mal. Dice, cuán pacientemente de este mundo, presentadas como deseables, o sea, dentro de, dice, cuán pacientemente él persistió, Cristo, como para que su voz fuera ahogada por el bullicio de las cosas de este mundo. Presentadas como deseables, como él esperó anhelantemente que esa gente se salvara. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, él no quiere que nadie se pierda, pero el hombre escoge la salvación o la perdición. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué el anciano, por qué el pastor, por qué aquella hermana no está allí? ¿Por qué otros líderes no están allí? Van a ser sorpresas. Dice aquí, en cambio, ellos eligieron la muerte. Dice, hay algo en su vida, que hay algo en tu vida que te impide escuchar la voz. Él está todavía esperándote con paciencia. Elige la vida. He aquí hoy el día de salvación. Esa pregunta, si voy a estar allá, si no voy a estar allá, toma una decisión y di, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy no podemos juzgar, no debemos de juzgar a la gente. Debemos de esperar mejor que el juicio lo haga el señor, que él aplique ese juicio. Dice el señor, si tienes problemas con algunas personas que tú no entiendes por qué, dice el señor, dame tu pleito, yo lo pleitearé. Mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Hay del que pleitea con Jehová. Así es que el señor es el que te va a dar respuesta a toda pregunta. La sorpresa que tendrás. ¿Estarás tú allí? ¿Estaré yo allí? ¿Estará el anciano, el pastor? No lo sé. La pregunta es, ¿por qué estas preguntas? Bueno, es necesario que todos compadezcamos delante del juicio después de morir y que al tener ese juicio, el señor nos dé la recompensa. Por lo tanto, estudiemos y aprendamos de la lección del día martes con el tema que es el juicio final. ¿Para qué y por qué se hará un juicio? Vamos a ver cómo y para qué se hará este juicio. Muy bien. Al estudiar la lección en el día martes, no podemos dar cuenta de una gran bendición. Por favor, ponga mucha atención a este tema. Esto es muy importante que usted lo entienda, que quede claro en su memoria. En este día de la lección, el tema es el juicio final. Cuando se trata del juicio final, usted debe de entender que el juicio es para encontrar al culpable, no es para condenar a quien no ha cometido el delito. El juicio es para determinar, para analizar, para escudriñar quién es el culpable del delito. En otras palabras, si el diablo es el mentiroso, el diablo es el instigador, el diablo es el que ha hecho que mucha gente caiga en pecado, caiga en maldades, caiga en vicio. El diablo es el verdadero culpable, por lo tanto, el juicio es para encontrar, determinar el verdadero culpable. Por eso, el castigo eterno está, por así decirlo, la condenación está destinado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son los verdaderos culpables, responsables de todas las maldades en esta tierra. Así es que el juicio es para determinar y encontrar quién es el culpable. Ahora, pero en este juicio también vamos a encontrarnos con los que están justificados por la sangre del Cordero. Vamos a encontrarnos con los que están perdonados por la gracia de nuestro Señor. También vamos a encontrarnos aquellos en el juicio, los que han sido redimidos y han sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio hecho en la cruz, el derramamiento de su sangre para perdonar, para limpiar, para expiar la vida del aquel que sea, por así decirlo, entregado a los brazos del Salvador. Dice aquí, en los tiempos bíblicos había dos lugares para juzgar. La primera era la puerta de la ciudad y la segunda era delante del rey. Estas eran las dos maneras donde se juzgaba. Dice, los ancianos en la puerta decían todos los casos sencillos, pero el rey decidía los problemas mayores. De tal manera que era un juicio y se hacía juicio tanto en la entrada de la ciudad como delante del rey. En forma silibilar la Biblia describe a Dios sentado en un trono como rey del universo, lo que garantiza que finalmente se hará justicia. O sea, Dios mismo va a hacer juicio y tú estando allá vas a ser parte de los que van a juzgar y yo también seré parte. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 7 en adelante. Cuando los mil años se cumplan, oiga bien, Satanás será suelto de su prisión. O sea, como será suelto después de mil años, entonces él sale para engañar a todo el que pueda. Oiga bien, entonces ahora dice engaña a todo el que pueda para la gran batalla, la famosa batalla de Armagedón. Versículo 9 ¿Qué es lo que hizo Satanás y todos los que le siguieron? Rodearon la santa ciudad, rodearon el campamento de los santos y como estaban por sitiar la ciudad, entonces Dios envía fuego del cielo para destruirlos para siempre. ¿Por qué digo estas palabras? Porque es un fuego eterno. ¿Qué significa eso? No es un fuego que está quemándose, quemando. No, es un fuego eterno que se quema y se acabó. O sea, es para acabar con ellos. De tal manera que este fuego está destinado para Satanás, para sus ángeles, para la bestia, para el falso profeta. Tanto así que dice el versículo 11, dice Y vi un gran trono blanco, o sea, Dios allí en su trono. Versículo 12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, vamos a ser juzgados por el libro de las memorias y por el libro de la vida. El que no está escrito en el libro de la vida, está condenado. El que estén escritos en el libro de las memorias es aquel que tal vez ha venido del Señor, pero ahí están registradas las obras buenas, las obras malas, las tentaciones resistidas, las veces que ha caído, las veces que se han arrepentido, y ahí está sellado, perdonado con la sangre del Cordero. De tal manera que se juzgará, dice, a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué significa esto de grandes y pequeños? Bueno, en este mundo hay gente que está en posición de eminencia. Los grandes y los pequeños, o sea, va a juzgar a todo el mundo. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. O sea, Dios vendrá en las personas de Jesucristo para dar a cada quien según sea su obra. Versículo 13 Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Oiga bien, qué interesante, ¿verdad que sí? El mar entrega los muertos, ¿para qué? Y la muerte, dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y qué significa esto? Bueno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, ya después de esta muerte, ya no hay nada que hacer. Pero el versículo 15 es bien poderoso. Muy bien. En la lección del día miércoles nos encontramos con el tema que es realmente apasionante. Este día, la lección, es el sueño de todo creyente. Es el anhelo ferviente de toda la creación. Y es la culminación de aquel día glorioso cuando estemos allá con nuestro Padre Celestial. El tema es cielos nuevos y tierra nueva. Leo literalmente. El pecado y la rebelión han sido instrusos no bienvenidos. O sea, el pecado, la rebelión y la muerte son intrusos, son algo extraños para nosotros. Nunca fue la intención que estuvieran aquí. Sí, produjeron mucho daño, pero ahora que la causa de este daño ya no existe, es tiempo de restaurar todo a la perfección. El gran conflicto no estará completado hasta que esto ocurra. En otras palabras, hasta que todo sea restaurado, sea hecho nuevo, entonces no terminará el conflicto. Este día, la lección, nos lleva al libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Y vamos a leer breve y rápidamente los versículos del 1 al 2. Y dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Oiga bien, un cielo como? Nuevo. Y una tierra como? Nueva. Una tierra y un cielo nuevo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, está testificando, Juan, allá en la isla de Patmos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo sé que muchas veces se nos ha dicho que la esposa del cordero es la iglesia, pero realmente no es así. Más adelante usted va a ver por qué. Entonces, ¿quién es la esposa del cordero? Si no es la iglesia, entonces, ¿quién es la esposa del cordero? Miren lo que dice el versículo 9 y el verso 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas pósteras, habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ven, te voy a mostrar quién es la esposa del cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, ¿quién es la esposa del cordero? Aquí es obvio, es claro, el testimonio bíblico dice que es la esposa del cordero, es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es la esposa del cordero. Pero aquí dice que vio algo aquí, como los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete pósteras plagas. Aquí podemos ver que hay destrucción, que hay prácticamente todo será destruido, que el cielo se va a enrollar como un pergamino. El apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Juan describe los cielos y la tierra nueva. Pedro dice, los cielos pasarán con grandes estuendos y los elementos ardiendo serán desechos. De tal manera que Dios va a renovar, va a hacer esto nuevo, todo, todo va a ser nuevo. Todo lo que hay aquí será completamente destruido a fin de dar lugar a una nueva existencia, a una nueva creación, a un cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia. El apóstol San Juan se encontraba desde la isla de Pazmo narrando todo este escenario. Además de eso, yo podría decirle la experiencia que tuve hace algunos años atrás allá en New Jersey. Estaba por allí colportando en una ciudad llamada Hoboken, que quedaba en una parte así muy baja. Y habían edificios que no me dejaban ver en lo alto. Era de noche y andaba por allí colportando entre esas calles y avenidas cerca del río Hudson. A ver, tal vez algunos de ustedes recuerdan ese lugar. Y de repente estaba por allí con un gran frío y llegué y doblé una esquina que era un edificio alto. Y cuando di vuelta a la esquina me quedé con la boca abierta viendo desde el otro lado de la ciudad de Nueva York las altas torres gemelas. Las Twin Towers estaban allí brillando en su esplendor. Las luces le daban. Y yo me quedé ¡Wow! ¡Qué maravilla de construcción! ¡Qué belleza de diseño! Mis ojos quedaron cuadrados. Mi boca quedó abierta. Pero ¿saben qué? A mi mente vino un versículo que me decía Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido nunca el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. De tal manera que esas torres gemelas que hoy ya no existen es cosa de la creación del hombre. Dice, la descripción de la Nueva Jerusalén suena increíble, espectacular. Aunque se la presenta como el estilo de las ciudades del tiempo en que vivió Juan. Así es que podemos ver que esta descripción de la ciudad, una ciudad enorme, grande, inmensa, allí no hay escasez. Es grande, inmensa la santa ciudad. Pero déjenme decirles que ojo, que ojo, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Este mismo día nos presenta Apocalipsis 22, versículo del 1 al 3. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios. Salía un río del trono de Dios con un agua cristalina resplandeciente. Y en medio de la calle de la ciudad y al un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, porque produce 12 frutos cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La hoja del árbol representa es la Biblia y el árbol de la vida es realmente el que comeremos allá en el reino de los cielos. Y dice aquí, el versículo 3 me encanta, dice, en la tierra nueva, en el cielo nuevo que Dios creará, dice aquí, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos estarán allí y les servirán. De tal manera que los cielos nuevos, como el Señor dice, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que hago yo, permanecerán siempre delante de mí. Es un reino glorioso. ¿Saben qué? Dios es amor. Todo lo que podemos ver, las flores, la belleza, la creación, todo es maravilloso. La maravilla de su amor la podemos ver por doquier. Nosotros podemos decir como el salmista, oh Señor, cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus manos, y digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él misericordia, le has hecho poco menor que los ángeles. Oh, cuán glorioso es nuestro Dios, él hará cielos y tierra nueva donde morará la justicia. Estudiemos y aprendamos de la lección del día jueves con el tema que es, no más lágrimas. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves en la cual nos encontramos lo que no va a haber en el cielo. ¿Qué es lo que no va a haber en el cielo? En este mundo usted sabe que existe el pecado y los pecadores, y allá en el cielo no va a haber ni pecado ni pecadores. Pero hay otras cosas más que no va a haber en el cielo. Todos hemos experimentado lo que significa llorar o ver las lágrimas caer de nuestros ojos. Estos son asuntos con los cuales estamos familiarizados nosotros en esta vida, porque esto de la acción de secar las lágrimas realmente es algo que impacta la vida de todo ser humano. Todos los días, a cada momento, alguien está llorando, sufriendo en esta vida. Por ejemplo, cuando una madre pierde a un hijo, el llanto es lo más común. Cuando tal vez se pierde un amigo, cuando tal vez un compañero de trabajo o alguien cercano a uno muere o sufre, igual cuando muere un padre. Por lo general, dice aquí, permitimos que solo unas pocas personas toquen nuestros rostros o nos abracen para consolarnos. Esto significa que la tristeza es algo, aunque es público, también es algo privado. Y es difícil pensar o imaginar en un mundo donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento y mucho menos muerte. Pues bien, le tengo buenas noticias. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 del versículo 3 al 5, dice palabras maravillosas. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, oiga lo que decía esta voz. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y su Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, Dios mismo estará con nosotros allá en el reino de los cielos. Versículo 4 nos dice que es lo que no va a haber más allá en el cielo. Dice así, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, Dios mismo va a consolar a aquellos que han sufrido en este mundo. Y al llegar al reino de los cielos ya no va a haber lágrimas, porque Dios nos va a consolar, dice. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque estas primeras cosas pasaron. De tal manera que en el reino de los cielos ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto. Por el hecho de estar allí, el gozo, la alegría, la felicidad que vamos a vivir, va a ser indescriptible. Tanto así que ya no habrá más pecados ni pecadores. Toda la creación va a palpitar en una sola voz. Dios es amor. Dios a lo largo de la historia ha dicho que un día nos redimirá y nos bendecirá con su presencia. De tal manera que él estará allí, nosotros estaremos de alguna manera en la presencia de Dios. Dios quería habitar entre su pueblo. Dios quería vivir entre su pueblo, en medio de ellos. Por eso les mandó a hacer el tabernáculo allá en el desierto. Pero aquí dice algo más interesante. Versículo, dice aquí, versículo 3, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará, dice, con ellos. O sea, Dios mismo siempre quiso estar con el ser humano toda la vida. Pero el hombre es el que no le ha permitido a Dios estar en medio de ellos. Dice aquí, Dios prometió, dice, que quería tener un tabernáculo donde habitar para estar en medio de ellos. Para tener la seguridad de ese pacto que Dios había hecho con el hombre. Él decía que quería habitar. Andaré en medio de ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dice aquí, dice aquí, seré su Dios, seréis mi pueblo y habitaré entre vosotros. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Pero ellos quebrantaron el pacto. Lo rompieron y por eso Dios retiró su presencia. De tal manera que la primera vez que vino Jesús, Dios mismo estaba entre ellos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pacto había sido quebrantado. Jeremías lo describe de manera muy clara. Pero gracias a que Jesús vino, rompió con esa maldición de ese pacto que había sido quebrantado. De tal manera que el pacto quebrantado vino a ser restaurado por medio de Jesucristo. Y ahora Dios estaba allí en medio de ellos, pero ellos no se dieron cuenta. De tal manera dice que Dios mismo secará las lágrimas. No habrá más tristeza ni sufrimiento ni habrá más recuerdo del pasado triste. Ya eso quedará olvidado. La pregunta es, cuando estemos en el cielo, ¿cómo viviremos allí? ¿Qué será la vida que tendremos? ¿Cómo será la intimidad con Dios? Lo que sí te puedo decir es, que le veremos cara a cara, tal como Él es. Ya no lo vamos a ver detrás de un oscuro velo, que es el pecado. Lo vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Tal como Él es, le veremos. Tanto es así, dice que nuestra relación con Él será íntima, estrecha, segura. Pero la pregunta es, ¿acaso no puedes tener hoy, aquí y ahora, una relación estrecha con Dios? Y poder ver sus maravillas aquí y ahora mismo, en esta vida. Pues déjame decirte que muchas personas, yo lo he experimentado, han vivido la experiencia de ver que sus lágrimas son consoladas, son secadas por la presencia de Dios. Cuando tú sientes esa experiencia, no tiene precio. De tal manera que allá en el cielo ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más pecado. ¿Por qué? Porque estaremos con Dios mismo allí en el reino de los cielos. Recibamos total bendición estudiando la conclusión para recibir total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección tuvimos durante toda esta semana! Gracias mis hermanos con corazón por venir a mi escuela sabática para estudiar toda la lección. Esta lección, la rebelión y redención, ha sido una lección maravillosa. Nos ha enseñado temas tras temas con grandes y hermosas bendiciones. Gracias hermanos con corazón por estudiar esta lección con mi escuela sabática. ¿Y qué digo esta lección? Digo toda la lección. Por lo tanto, la lección de esta semana llamada la redención nos ha dejado un manantial, una fuente que ha refrescado nuestra alma a ver más allá con los ojos de la fe, más allá del horizonte, más allá de los montes de donde viene nuestro socorro. Esta lección nos ha mostrado, a pesar de las calamidades, de los problemas que se enfrenta día a día, nos ha mostrado la esperanza gloriosa. De un cielo nuevo, una tierra nueva, donde morará la justicia, donde Dios mismo estará con nosotros. Piensa cerca del milenio, aunque no se nos explica mucho. Se dice lo suficiente como para saber algunas cosas, como por ejemplo, los justos que seamos llevados al cielo, junto con los muertos resucitados en Cristo, estaremos allá en el cielo, en las nubes, donde ocurrirá el juicio previo, el juicio previo antes del juicio ejecutivo. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Antes de la destrucción de los perdidos, se tendrá que hacer ese juicio. Y aunque no se nos explica todos los detalles, lo cierto es que allí los salvados pasarán este tiempo obteniendo respuestas a muchas preguntas. Tal es así que ellos mismos participan en el juicio. Tú y yo, allá en el cielo, llegaremos para juzgar a los ángeles y aún a los impíos. Y este juicio es un juicio fiel y verdadero, porque dijimos que este juicio está basado en el libro de las memorias. En el libro de la vida están inscritos los nombres de aquellos que aceptaron al Señor y vinieron al conocimiento de la verdad. Pero está en el libro de las memorias donde están registrados nuestras tentaciones resistidas, nuestros actos de amor, de gracia, de bondad y misericordia para con nuestro prójimo. Y también aquellas faltas que no han sido confesadas. Por lo tanto, hemos de reflexionar seriamente en este juicio. Allí mismo dice que los santos han de juzgar al mundo. Hemos de juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque recibiremos la facultad de hacer este juicio, de juzgar tanto a los impíos como a los ángeles. Y en el juicio previo, en el juicio previo, vamos a revisar los libros y vamos a darnos cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Por qué se perdió aquel? ¿Por qué se salvó aquel? Todo esto lo vamos a entender cuando lleguemos allá. Dice aquí, ninguno de los perdidos afrontará el juicio final hasta después del milenio. Hasta que los salvados no solo entiendan por qué los impíos se pierden. O sea, nosotros vamos a entender de manera bien clara. En realidad lo que está en juego es el carácter de Dios. El enemigo, allá en el cielo, hizo una guerra, hizo una subversión, hizo una batalla. Fue echado del cielo, cayó en esta tierra y vino a tentar y hacer caer a Eva y a nuestros padres primeros, conocidos como Adán y Eva. Ellos fallaron. Como dijimos, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ahora él está condenado y el juicio y el fuego eterno está para Satanás y sus ángeles. De tal manera que son buenas noticias. Él es el verdadero culpable de todo esto. Por eso es necesario el juicio para determinar al culpable. Y determinando al culpable, entonces él va a ser condenado al lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Donde será consumido y para siempre, jamás, nunca más, se levantará el mal. Y ahí será de redimido el carácter de Dios. La transparencia de su gobierno. Ahí se mostrará que Dios es justo, santo, bueno, misericordioso, que hace justicia. Y habrá también juicio. Por lo tanto, como dice acá, se afrontará el destino final. El pueblo de Dios podrá ver con claridad la justicia y la equidad del juicio final de Dios sobre ellos. Será doloroso ciertamente, pero cuando esté terminado, como ya vimos, gritaremos, Justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras y el que has de venir. Aún el mismo diablo se va a tener que postrar, se va a tener que arrodillar y reconocer la justicia perfecta de nuestro Dios. De tal manera que este día grande viene. Viene porque viene en las nubes y todo ojo le verá. Ahora, esta semana descubrimos cosas hermosas, maravillosas. Aprendimos cinco conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Pero ¿saben qué? Hablando del conflicto, ¿cómo nos ayuda a comprender por qué existe ahora el sufrimiento y la muerte? No era el plan de Dios, ni el sufrimiento ni la muerte. Pero el enemigo vino a sembrar la cizaña. Ahora sabemos, Dios no arranca el mal, ni acaba con el mismo diablo. ¿Sabe por qué? Porque sería injusto. Él nos ha dado libertad. La libertad que usted tiene, la tengo yo y la tiene todo el mundo. Para elegir el bien o el mal. Y esa libertad es la perfecta libertad de Dios, el libre albedrío que nos ha dado para escoger. De tal manera que esto nos enseña claramente aclarar el conflicto en nuestra mente acerca de Dios y su carácter. Pero piense en esto, al caminar por esta vida, ¿cómo usted puede estar con una relación más íntima con el Señor, más estrecha? ¿Qué puede hacer usted para tener esa relación? Bueno, yo diría que lo que usted puede hacer, yo puedo hacer y todos podemos hacer es pensar en las cosas de Dios. Pensar en Dios, porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha pecado. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará grande bendición. De tal manera que yo le diría, para tener una relación más estrecha en Dios, relaciones con Él. Piensen en Él, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino y mediten su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Ahora, eso le va a ayudar hasta crecer espiritualmente. Pero entonces, ¿cómo estar preparado para el cielo? Bueno, tener esa relación con Dios. ¿Y sabe qué? Lo más importante, debe de confiar en la bondad, en la justicia y en la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque es su justicia la que lo salva, es su amor el que lo salva, es su misericordia el que lo salva. No es por obra de justicia, es por fe, por amor, por misericordia, por gracia es que somos salvos. Y este no es un don de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Y sabe qué? Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De tal manera que la redención está garantizada. Estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Bueno, que Cristo le ha salvado por amor, por gracia y por misericordia. De tal manera que usted y yo debemos de confiar en la bondad, en la justicia, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Esta semana aprendimos cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Nos dimos cuenta, ¿qué va a pasar con el diablo? Va a ser atado. Y una vez que él esté atado, no podrá atentar más a nadie. Estará preso, estará condenado, estará encadenado. Porque a los delincuentes los amarraban, los encadenaban. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. El diablo tenía prisionero encadenado a muchos en los tiempos de Cristo. Y todavía, algunos están presos en cadenas espirituales. Pero ¿saben qué? Cristo vino para darle libertad a los cautivos, a los que tenía preso el diablo. Dijimos que Jesús fue amarrado, Juan el Bautista fue amarrado, Pablo fue amarrado. Muchos hombres en la vida fueron amarrados. Y eso es sinónimo de que estaban prisioneros. Y el diablo será encadenado y ya no podría ser más. Y comprendimos también que ese poder de darle libertad, Cristo se lo dio a sus discípulos. Y ese poder de atar y de desatar, se lo ha dado de la iglesia. Y usted es la iglesia. No se confunda, la iglesia no es el edificio. No es la organización. Usted es la iglesia. Usted es el pueblo de Dios. De tal manera que el diablo está condenado y va a ser atado. Eso fue lo que aprendimos. También descubrimos lo que serán las preguntas, ¿por qué? Cuando lleguemos al reino de los cielos, la primera gran sorpresa. Yo, allí, sí, usted estará allí. Pero, ¿cómo, Señor? Por gracia, por amor, por misericordia. Por haber reconocido que era pecador. Por aceptar a Cristo en su corazón. Por rendirse a Él y aceptar el plan de salvación. Usted está redimido por la sangre del Cordero. Será una sorpresa llegar allí. Pero otra sorpresa va a ser, pero ¿cómo está este aquí? En el reino de los cielos. Si era un delincuente, un borracho, un criminal. Se arrepintió y logró la salvación. Recuerde que las prostitutas y los borrachos van a dónde? Adelante. De tal manera que, allá las preguntas van a ser, ¿por qué? ¿Por qué no se salvó el pastor? ¿Por qué no se salvó el anciano? ¿Por qué no se salvó aquella hermana, aquel otro hermano que parecían estar tan cerca de Dios? Bueno, este será el tipo de sorpresas que tendremos allá en el cielo. ¿Cómo serán? Vamos a ver, yo no lo sé. Pero estas preguntas, las vamos a recibir las respuestas. Y no solamente a eso. Al llegar allá en el reino de los cielos, vamos a revisar el libro de las memorias. Y vamos a juzgar a los ángeles caídos, a los impíos, a los que se perdieron. Y ahí nosotros mismos, vamos a ver por qué Dios en su amor y en su misericordia, nos permitió alcanzar la salvación. Vamos a juzgar a los impíos, a los ángeles. ¿Sabe qué? Vamos a darnos cuenta por qué se perdieron aquellos que se perdieron. Cristo los llamó, les habló, quiso salvarlos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero esta gente impía, prefirió el pecado. Rechazó el llamado de Dios y ellos eligieron voluntariamente, consciente o inconsciente, perderse. ¿Por qué se perdieron? Porque eligieron y eligieron mal. Y ahí vamos a ver que Dios es justo. Justo sus caminos. Grande en amor y en misericordia. No dará por inocente al culpable, mas hará misericordia de aquel que reconozca, se vuelva a su señor y arrepentido confiese sus faltas. De tal manera que las preguntas allá van a ser respondidas. Comprendimos también lo que es el juicio final. ¿Por qué y para qué es este juicio final? Bueno, dijimos que el juicio es para determinar quién es el verdadero culpable. El juicio no es para condenarlo a usted. El juicio no es para condenarme a mí. Yo sé que en nuestra iglesia se hace juicio y se condena a la gente por comer, por no comer, por vestirse, por no vestirse, etc. Ese juicio es un juicio equivocado. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Todo el juicio se le ha dado al hijo. Aunque puedo llegar a juzgar allá, se me va a dar la autoridad para juzgar allá. De tal manera que este juicio final es para determinar quién es el culpable y quién es el culpable de tantos crímenes. ¿Quién es el culpable de tanta tristeza, dolor, muerte y sufrimiento? Hay un culpable y ese culpable ya está condenado. El fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles. Él está condenado. No, usted se ha aceptado a Cristo, usted es salvo en el nombre glorioso de Jesús. De tal manera que vamos a entender por qué los salvos, por qué los perdidos. Vamos a comprender las razones y allí mismo, en el juicio final, los libros van a ser abiertos. Veremos quiénes son los justos salvos. Veremos quiénes son los verdaderos santos que son salvos. Y allí, en ese justo juicio de Dios, Dios hará su obra extraña y tendrá que condenar al culpable. ¿Quién es el culpable? Ya se lo dije hace un momento. De tal manera que así nosotros entendemos por qué habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué Dios tiene que destruir todo esto? Bueno, es como cuando alguien está haciendo una obra, como el alfarero, se está haciendo la vasija, la vasija la está haciendo y de repente se echa a perder y la vuelve a rehacer. Dios hará así. He aquí, dice el Señor, hará todo nuevo. El cielo se enrollará como un pergamino. Las islas ya no serán más. Dice el apóstol Pedro, pues como estas cosas van a ser desechas por el fuego, ya no por agua, por el fuego. ¿Cómo no debemos de andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? De tal manera que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. El Señor tendrá que destruir para poder renovar todo el cielo, la tierra. Porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice el Señor, permanecerán delante de mí. Y será que de mes en mes y del sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. El mar ya no existirá más. Los muertos saldrán del mar. El Hades dará a sus muertos y serán juzgados. Todos, incluso tú y yo. Pero, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que confiar, creer que es suficiente el sacrificio de Jesucristo. Y dice la lección el día jueves, el último tema de esta semana, no más lágrimas. ¿Qué es lo que no habrá ya en el cielo? Ya no habrá más pecado, ya no habrá más pecadores, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Señor, cedemos siempre, es más, ni sol habrá, porque Dios mismo va a iluminar su santa y maravillosa ciudad. Y dijimos que la iglesia no es la esposa del Cordero, sino la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, está con una esposa ataviada para su marido. Y en aquel gran día, en las bodas del Cordero, Oh, mi hermano, mi hermana, yo espero verte allí, donde ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Porque veremos a Dios cara a cara, y Él nos va a abrazar y nos va a consolar. Y ya de aquel tormentoso mal de la tierra pasada, ya no habrá de Él memoria. Ya no habrá más pecadores, ya no habrá más pecado, toda la creación va a palpitar a una sola voz, y dirá, Dios es amor. Gracias mis hermanos, con corazón, por estudiar esta lección, que ha sido maravillosa, todo este trimestre. Y esta fue la lección décimo tercera del primer trimestre del año 2016. La próxima semana vamos a comenzar un nuevo trimestre, y es el libro de Mateo. Aquí lo tengo en audio, en video, en CD. Si deseas tenerlo, por favor llámame al teléfono 936-203-4186. Y por favor, ¿te gustó esta lección? ¿Tienes preguntas? Ponle ahí abajo, like. Comenta la lección, dinos dónde te encuentras, quién es tu pastor, qué iglesia, qué te gustó de todas las tres lecciones. Dime tu comentario, déjalo allí. Y si alguien quiere responderlo, también puede. Prometo responder todos los comentarios que nos dejen. ¿Y saben qué? La próxima semana comenzamos con esta tremenda lección. La nueva lección, del título de la nueva lección, número uno es, el hijo de David. Gracias por estudiar mi escuela sabática, hermanos con corazón. Los espero la próxima semana para estudiar esta lección y tener esta gran bendición. Y recuerda, si deseas los videos o los audios, aquí los tengo para ti. Por lo tanto, no me queda más que despedirme, que Dios te bendiga. Pero antes de irme, quiero pedirte que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos a ti, dándote gracias por tan lindas y maravillosas lecciones, Señor. Te rogamos que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón, que al estudiar toda la lección, recibamos la bendición de tu presencia, Padre. Quédate con nosotros, gracias por estar con nosotros, bendícenos y ayúdanos a hacerte fiel hasta la muerte, para que tú nos des lo que tú quieras darnos, Padre. Nosotros deseamos estar contigo, bendícenos hoy y siempre, bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, que estudian toda la lección para recibir una gran bendición. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si quieres ser tú de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos, pero si quieres ser tú de bendición en todo el mundo, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.